¡Muy buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Puclas Payacha a mitad de semana con nuestros competidores que nos vienen acompañando y que están demostrando un gran nivel en la competencia. Así es, Guille, nos encanta la entrega que le ponen a Tipana Cuscuna, Pedro, Sara, Javier. Bienvenidos una vez más a Puclas Payacha. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llegas el día miércoles a la competencia? Súper bien, obviamente ya aprendiendo un poquito más de palabras y con el fin de ir aprendiendo un poquito más sobre el cuecho que me parece súper interesante. Con los números, ¿ah? Yo creo que ahí te faltaba un esfuerzo en los números. Y acuérdate, ¿ah? Porque el primer día nos has comentado que probablemente ya generes contenido para tus redes en quechua. Totalmente todo en quechua. Después nos tienes que contar un poco del contenido que hace, ¿no? Para que te sigan también la gente que nos está viendo desde sus casas. Muy bien, Sara, ¿tú cómo estás el día de hoy? ¿Ah? Feliz. Ya. Ya sé presentarme. A ver, a ver. A ver, es. Niúja Sara Ruitón, comunicadora audiovisual. Apaní... Eh... Hany. Kany. Kany. ¡Kany! ¡Bien, Sara! ¡Bien, Sara! ¡Bien, Sara! Pero qué larga presentación, ¿no? Vamos avanzando. ¡Perfecto, Sara! ¡Cusa, ya, ya! Y el que está liderando la tabla, Lalo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Ya un poco más relajado. y también he estado practicando, estudiando. ¿Sigues la humildad o ya sientes que ya hueles el triunfo? No, no, aún falta mucha competencia. Ahí está, muy bien, esa es la actitud. Y queremos agradecer al agente de Defensa Civil, ah, no, perdón, el Sahra, que está con nosotros para bailar y alegrarnos. Música, por favor, para nuestro Sahra. Este es el nuevo paso que ha traído. Viene a romper la nida con este nuevo terno, bellísimo color. Si te pierdes en el bosque, anda con el Sahra. Muy bien. Listo, ahora sí, vamos a ver los puntajes hasta este momento para ver qué tal están Pedro, Sahra y Lalo, porque la competencia aún sigue, estamos a mitad de semana. Punta que ha acumulado, amigos, lunes, martes. Y hoy, ¿cómo empezamos? Pedro con 210 puntos. Sahra, 270. Y Lalo sigue adelante con 310 puntos. Vale decir que hoy la competencia se pone más exigente. Digamos, el nivel de la competencia se pone el doble de difícil, ¿verdad? Además, además que más tensión se está generando, porque los Atipanacucuna, los hemos visto, se han estado preparando estos días. Chicos, sigan sorprendiéndonos con el proceso de aprendizaje. Ahora que vamos al juego del Isca y Isca y Manta, recuerden que un solo tablero, como hicieron ayer, creo que fue Pedro, ¿no? El que hizo varios pares. Llevarse un tablero puede hacer la diferencia entre resultados, ¿ah? Un buen tablero. Porque hoy hay 120 puntos. Ya no solo 100. Así que atentos. Espero que darle la bienvenida al maestro y guía de este juego. Vamos a saludar a nuestro querido Yachak. Este día miércoles, ¿cómo se encuentran, chicos? El Yachak quiere saberlo. ¡Cusa! ¡Eh, Yachak! Y los tres a la vez en coro, ¿ah? Justamente yo quería preguntarles, creo que ya sé cómo es la frase, pero igual voy a recurrir al Yachak. ¿Cómo se pregunta, cómo estás? ¿Cómo le pregunto en quechua a alguien? ¿Cómo están? Perdón, en plural. En plural. A otras personas le decimos, Imaynayam Cachkankichik. Imaynayam Cachkankichik. Esa pregunta no solo hay que aprenderla nosotros aquí en el programa, sino también ustedes que están en casa, en redes sociales, que ya hemos visto que estamos haciendo ganar. La gente que está pegada al Facebook Live. Ya hay ganadores, ¿no? Tienen que saber cómo se pregunta, ¿cómo están? En plural, en quechua. Imaynayam Cachkankichik. Y de repente, el lunes, que nos acompañen los nuevos Atipanacuscuna, también los vayamos a sorprender con esa pregunta. Imaynayam Cachkankichik, ¿no? Imaynayam Cachkankichik. Atipanacuscuna. Ahora sí, vamos a empezar con el juego. Van a tener 15 segundos para ver la mayor cantidad de imágenes en ese en el tablero. Recuérdenla, busquen su propio orden, porque todos arrancan a mirar desde arriba abajo, otro agarre de abajo arriba, no sé. Tómense su tiempo, 15 segundos a la cuenta de... ¿Quién es? Iskai. ¿Hook? ¡Hayari! Vamos a ir para Cachkuna. ¡Ay! Vemos un gato, vemos una gallina, sol, arcoiris, un segundito también, luna, gallina, lluvia, se ve el tiempo. ¡Muy bien! ¡Cuchuza! Se acabó el tiempo. 120 puntos en juego. ¿Quién empezará? Todos, por favor, tres pasos hacia atrás, tres pasos bien declarados. El Sáhara ahora sí verifica que se den bien. Muy bien. Lo que tienen que hacer es dar tres saltos en un pie izquierdo, tres saltos en el pie izquierdo, y tocar con la mano izquierda. No vamos a complicar tanto. Con la mano izquierda, o sea, tres saltos con el pie izquierdo, y con la mano izquierda tocar la botonera para ver quién será el primero o primero en jugar. A la cuenta de... ¿Quién es? Iskai. ¡Hook! Yo no sé por qué siempre son ellos dos los que saltan. Se adelantaron. Desesperado. Si al final, Lalo en su tranquilidad lo hace. Un pasito para atrás, Sara. Un pasito para atrás, Pedro. Los dos pies en el suelo. Están sincronizados. Ya tenemos bar. Ya tenemos bar. Tranquilo, chicos. Sara, los dos pies en el suelo. Gracias. Chicos, a la cuenta de... Kimsa. Iskai. ¡Hook! ¡Hayari! ¡Ay, no pudieron, pero con la emoción. Muy bien. Me encanta. Me encanta la energía porque todos quieren comenzar a jugar. Eso, eso. Entonces, Pedro, lánzanos tu primer par. Uy, erikus, hay que ir. Dos, que es Iskai. ¿Eso? Bien, dos. 24. Iskai. Estoy preguntando a ti, Iris, ¿qué va a lograr ese tercer par? Desde el primer día, Guille. Desde el primer día, estás esperando. Confío en ti. Pedro, vamos por el tercer par. 15. Chunca, Pichayu. Chunca, Pichayu. Y 12. Chunca, Chunca y Chunca y Chunca y Chunca Kim Sayu. Y 13. Y 13. Y 13. PARA, 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 PEDRO, PARA, 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 PEDRO, SÓLO TRES PARES HA LOGRADO, PERO ES BASTANTE Y MUY BIEN. SÓLO QUE BATIÓ EL RÉCORD, MUY BIEN. NO, NO, HA LOGRADO EL RÉCORD, PERO PASARLO POR UN CUARTO QUE SARA ME PROMETIÓ QUE HIZÍA HACE CUATRO PARES SEGUIDOS. TODO PUEDE PASAR EN PUCLAS PAIACHAY. SARA, UYARICU, IQUICU, LÁNZANOS TU PRIMER PAR. CU, UNO, I, 17, CHUNCA, JANCHI, MIO, MI, NI, 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 NI. CUANDO TERMINA EN CONSONANTE LOS NÚMEROS SE LE AGREGA EL NI, 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 SOL, PERFECTO, LO HE CHO BASTANTE BIEN. UNO Y 17, VAMOS CON EL SIGUIENTE PARA. SUGTA, SEIS, Y IZKA, Y CHUNCA. 20, Y SUGTA, Y 26, Y 20. NO. 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 PUEDE EMPATAR EL NIVEL DE PEDRO. GUILLA QUE ES LUNA. GUILLA. MUY BIEN. VAMOS CON EL TERCER PAR. SARA ME HA PROMETIDO 4 PARES SEGUIDO. YO 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 PODÍA SUPERAR EL RECORD. A VER, DEMUÉSTRALO. LALO ESTÁ PREOCUPADO. NADA MÁS TE DIJO ESE DATO. 11 Y. 11 Y 19. MUY BIEN, SARA, FELICITACIONES. ESTÁ SALVANDO MUY BIEN. MANO MAJEROS. PERO HA ABIERTO UNA VENTANA QUE SI LALO ESTUVO ATENTO LA PUEDE RESOLVER. ADEMÁS QUE LE FUE MUY BIEN EN EL ESFUERZO DE CONJUGAR LAS HORAS. Y MÁS ESA ENERGÍA, Javier, YO CREO QUE LO LOGRAMOS. LOGRAMOS SUPERAR EL RECORD. AHORA. AHORA. PERDÓN. PERDÓN. PISKA. 5 Y. CHUNKA QUINSAYÚ. LA ENTONACIÓN ES GRAVE. MUY BIEN. 13 Y 5. LALO. MUY BIEN. LALO. MUY BIEN, LALO. PORQUE ESA ERA UNA DE LAS VENTENAS QUE SE HABÍA ABIERTO, PERO NO UNA OTRA. SIN EMARCO HAY UNA QUE SE HABÍA ABIERTO A LOS DOS CASILLEROS. SI TUVIESTE ATENTO. CREO QUE PEDRO YA LO SABE. VAMOS A VERLALO. SIGUIENTE PARTE. UNA GALINA. UNA GALINA. UNA GALINA. UNA GALINA. UNA GALINA. UNA GALINA. 15 Y. 3. ISKAI CHUNKA. NO. 12. ¿QUIERES DECIR 12? 12. 22 QUIERES DECIR. ISKAI CHUNKA. ISKAI CHUNKA. ISKAI NIYO. MUY BIEN. VAMOS BIEN Javier. ISKAI CHUNKA. ISKAI NIYO. 3 Y 22. 3 Y 22. UNA GALINA. INIECE. PERO HAN AMASADO BASTANTE BIEN. ESTAMOS A LA MITAD DEL TABLERO. VAMOS CON PEDRO NUEVAMENTE. EL SIGUIENTE PAR QUE ESCOGES. CHUNKA. 10. VAMOS POR TERCER. 19. CHUNKAI. ISHUN. CHUNKAI. NIYO. DIJIMOS QUE CUANDO ACABA EN CONSONANTE SE LE AGREGA NIYO. BIEN. CHUNKAI. 10 Y 19. PARA. AHÍ. SE LO CANTÉ. SE LO CANTÉ. Y ESAS DOS YA SE HABÍAN VOLTEADO. ESAS IMAGENES. VAMOS A LA SIGUIENTE PARA. POR FAVOR. PEDRO PARA. LLUVIA. LLUVIA. 15. 3. Y 21. ISKAI CHUNKAI. ISKAI CHUNKAI. ISKAI CHUNKAI. ISKAI CHUNKAI. ISKAI CHUNKAI. I USKAI CHUNKAI. LO HAN EACHO BASTANTE BIEN. HA HACHO UN SIGUIENTE PARA. VAMOS CON SARA. AY QUÉ BONITO POR LO NO HAÍA VISTO A DON RAMÓN. MENCANTA TAMBIÉN. VAMOS SARA. SIGUIENTE PARA. PUZA. 8. 8. Ehm. AH. 15. 3. 8 y 8. 2. NO, NO, NO. NO, NO, NO. COMO SEA, LO QUIEREN SACAR. OTRO PAR QUE ACABO DE VER QUE YA SE HAN DEVELADO LAS DOS IMÁGENES. ADELANTE, LALO. MIRA, MIRA, EL SAHRA QUIERE HACERLO POR TI. TIENE SU FAVORITO EL SAHRA. VAMOS, VAMOS. OCHO Y... ISCA Y CHUNCA, ISCA Y... 22. 22. 22, ISCA Y CHUNCA, ISCA Y NI. OCHO Y 22. YO CREO QUE SÍ. MIRI. 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 ESO, GATO. MIRI. NO SE OLVIDEN, CHICOS. MIRA, PUES, LO DIJE, TIENE SU FAVORITO. VAMOS A VER QUÉ TAL LE VA. PORQUE RECUERDEN QUE ESTAS PALABRAS VAN A SEGUIR SALENDO. NO SÓLO ESTÁN A ACUMULAR LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS, SINO TAMBIÉN A APRENDERLO Y LO HAN NOTADO EN LOS SIGUIENTES JUEGOS. MUY BIEN. VAMOS NUEVAMENTE LALO. LO ESTÁS HACIENDO MUY BIEN. FELICITACIONES. QUIENES. Y TREES. Y TREES. Y TREES. Y TREES. Y TREES. Y QUIENES PARA LALO. QUIENES. Y TREES. Y LOS PARTICIPOS. Y TREES. Y LOS PARTICIPOS. NO, 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 NO ERA. PEDRO HA VENIDO EL SAHRA, SUBÍAMIGUERO. VAMOS, PEDRO. Y 21 QUE ES CHUNCA. ISCAY CHUNCA. ISCAY CHUNCA. ISCAY CHUNCA. ISCAY CHUNCA. ESO. PEDRO, BIEN. JUGAMOS MUY BIEN LOS NÚMEROS. 21. 11 Y 21. 11 Y 21. AH, NO. PERO LO HEMOS VISTO, AH. CREO QUE LO HEMOS VISTO. VAMOS, SARA. ES TU OPORTUNIDAD. AHORA SI EL SAHRA SE LE ACERCA A SARA. NO, PERO CREO QUE SE LE ACERCA A SARA PERO, AH, POR FAVOR. AMAGINA CASPA, LE DICE. AMAGINA CASPA SARA. SAQUEMOS EL PAR, LE DICE. INCLUSO TE DEJA SU BUENA VIBRA. VAMOS, SARA, A VER, ¿QUÉ TAL LE FUNCIONA? AH, HANCHIS. 7 Y. Siete. ISCAY CHUNCA. 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 ISCUCHI. SINFUERME TENCIÓN EN ESTE MOMENTO, INSTE JUEGO ALGO QUE ME GENERA ALEGRÍA ES VER CADA UNO DE MT. LOS NÚMERES Y LO ESTÁN LOGRADO. LOS NÚMERES Y LO ESTÁN LOGRADO. ESO ES ALGO QUE A MÍ SÍ ME ALEGRA, LO QUE ME PREOCUPA ES QUE CADA VEZ QUE EL SÁHARA ABRAZA A ALGUIEN NO LE SALE EL PAR. VAMOS A VER, LALO, A VER, LÁNZALE TU VIDRA PARA VER SI LALO LA HACE, AHÍ ESTÁ TODA LA ENERGÍA PARA LALO, LA RECIBE, VAMOS LALO. CHUNCA JUGNILLU 11 Y ISCA Y CHUNCA JUGNILLU. LALO, CHUNCA JUGNILLU 21, 11 Y 21, QUÉ TAL EIRÁ LALO, JUGUY. YA LA HABÍAN ABIERTO, YA LA HABÍAN ABIERTO, VAMOS, PEDRO, ES UNA OPORTUNIDAD. SÁHARA, SÁHARA, NO, SÁHARA. NO, SÁHARA, NO TE ACERQUES. SÁHARA MÁNDA SUS, A VER, VAMOS, ADELANTE, PEDRO. CONFÍA EN TI, PEDRO. HABRA MOSTROS CASILLEROS PORQUE ESTAMOS REPITIENDO LOS MISMOS Y NO LE DAMOS, VAMOS. ISCAI. SÁHARA, NO, NO, NO. PERO, NO, NO. DOS. PERO, DOS. QUIMSA. TRES. QUIMSA, TRES. CHUNCA JUGNILLU 11, 3 Y 11. PARA PEDRO. YA HEMOS ABIERTO, SEÑORES. YA HEMOS ABIERTO. YA HEMOS ABIERTO. YA HEMOS ABIERTO. YO YA SÉ LO QUE ESTA, PORQUE A HAN DE ABRIRLOS TRE VECES SEGUIDA. CHICOS, CHICAS PienSE BIEN LOS NÚMEROS, NOS ESTAMOS ATASCANDO EN SÓLO CUATRO PARES, VAMOS SARA CONCÉNTRATE, ES UNA OPORTUNIDAD. AHÍ ESTÁ, ME ABRIÓ UN CASILLERO QUE NO HABÍAMOS VISTO. Y SE VA CON SEGURIDAD, NO SE ACERCÓ AL SÁHARA. YO CREO QUE SÍ LE VA BIEN AQUÍ. 4 Y 7, MUY BIEN, MUY SEGURA, 4 Y 7. NO, 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 NO. YA TENEMOS TODAS LAS IMAGENES DE VELADAS. Y EN ESA IMAGEN ASÍ COMO CONSPCUA, TACITURNO, MEDITABUNDO. LALO, POR FAVOR. LALO VA A RESOLVER. SAQUEMOS UN BUEN PAR PARA QUE NUESTRO SÁHARA PUEDA BAILAR, PUEDA ALEGRAR, SI PUEDA FESTEJAR. SÁHARA. VAMOS, LALO. 4 Y 21. YO CREO QUE SÍ ES. CHICCHI. CHICCHI GRANIZO. ASÍ ES GUILLÉ, VÁMONOS POR EL SIGUIENTE PARA LALO. VAMOS LALO. 7 Y. 11 Y CHUNCA JUGNILLO. 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 CREO QUE NO. CREO QUE NO. PERDONE, PERO LO HAN ABIERTO TANTAS VECES. EL 11 YA SALIÓ 11 VECES. 11 VECES SALIÓ TRANQUILAMENTE. VAMOS, PEDRO. TE VOY A OBLIGAR A QUE NO DIGAS 11. QUIERES, OBLIGAR A LA MELANCA JUGNILLO, CUAL OTROS CACILLERO QUIERES. 7. 7. NO. JANCHIS. 4 PERO YA ESTÁ ABIERTO. MUY BIEN. Y CHUNCA FUGNILLO. 14 QUIERES DECIR. AH YA. CHUNCA JUGNILLO. MUY BIEN. 7 Y 14. PODE SER, PUEDE SER, PUEDE SER. EN CASA, YO ESTOY SEGURO DE LO QUE ESTÁN VIENDO EL FACEBOOK LIVE, YA RESOLVIERON EL TABLERO, COMENTE EN PRODUCCIÓN, POR 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 POR, YA LO RESOLVIERON. MUY BIEN, VAMOS, CHICOS, ES OTRA COSA ESTAR ACÁ, OJO, HAY OTROS NERVIOS, VAMOS, SARA. EH, CHUNKA SUGTAYU, 16. AJÁ, 16. Y HANCHIS. 17. YO CREO QUE SÍ PUEDE SER, AH. YO CREO QUE SÍ PUEDE SER. SÍ, 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 SÍ. ALIVI. Y YAPA. RAYO. RELÁMPAGO. ACUERDENSE LAS PALABRAS. YO CREO QUE POR ESO SE DISTRAEN, POR ACORDARSE LAS PALABRAS NO ESTÁN ATENTOS A DARLE VUELTA AL CASIERON. ESA ES MI ESPERANZA. ADEMÁS QUE SE ESTÁN CONCENTRADOS EN DECIR LOS NÚMEROS, ¿NO? ASÍ ES, MUY BIEN. VAMOS NUEVAMENTE CON SARA, QUE PUEDE ACABAR EL TABLERO EN EL SIGUIENTE PAR. CUANTOS PUNTOS PODRÍA ACUMULAR CON ESTO. VAMOS SARA. VAMOS SARA. VAMOS SARA, GUYARICO Y KIKU. EH, ISKA Y... Ajá. Y 23. ISKA Y CHUNKA, KINSAYUJ, ESO ES. Y 11. CHUNKA JUK NIYUJ. CHUNKA JUK NIYUJ. 11 y 23, YO CREO QUE SÍ. YO CREO QUE SÍ, YO CREO QUE SÍ. SE ACABA, SE ACABA EL TABLERO. CUI, QUE ES CUI. MUY BIEN SARA. QUINZA Y CHUNKA TAGUAYU. BIEN SARA, SOLITA, LO HIZO SOLITA. YA SOLITA. MUY BIEN SARA. CUCHI, CUCHI, CUCHI. CUCHI, QUE BONITO. CERDO. CERDITO, CERDO. CERDO, CERDO. CERDO, CERDO. ACUERDANSE LAS PALABRAS, LOS NOMBRES CHICOS, PORQUE YA SABEN, SE NOS VAN A PRESENTAR EN LOS SIGUITES. HAN DICHO MUY BUENOS PUNTOS Y QUIERO VER COMO ESTÁN EN EL RESULTADO FINAL. VAMOS POR EL MOMENTO, CON EL ACUMULADO DE PUNTOS. WOW. PORQUE YA PEDRO TIENE 250 PUNTOS. Ay, SARA SUBE A 320. Y ESTÁ Y NO MÁS SERQUITA EL ALO CON 340. VAMOS A VER QUÉ TAL VAN EN LOS SIGUENTES JUEGOS, PORQUE EN EL BAILE ESTÁN UN POCO DUROS. VAMOS CON MÁS MÚSICA Y REGRESAMOS AQUÍ EN PUNJAS PA YACHAY. GUTTI MUY SARCUÑA. TE PERDISTE DE UN ENORME CORAZÓN QUE SE ENCUENTRE EN ESTOS TIEMPOS EN PELIGRO DE EXCINCIÓN. DE SUS QUEDAN CERENADA, PERO CON SU PROPIA VOZ. EVENTIMACY. EN ESTOS TIEMPOS SE INVOLVAR. TIEMPOS. SE INVOLVAR. Y EN ESTOS TIEMPOS. que yo piropear porque cuando hay detalles de ti que me agradan, por ejemplo hoy día te has hecho un peinado maravilloso. ¿Cómo lo has logrado? ¿Tú sola con un cepillo? No creo. Bueno, con ayudita, con mucha ayuda, pero déjame comentarte a Nille, amigos, a Tipanacuscuna, que mi cabello siempre está esplendoroso gracias a nuestros amigos de Isique Salón y Spa. Una cadena de peluquerías y spas líder en el sector. Pueden seguirlo en Instagram y en Facebook como Isique Salón y Spa. Ahora sí, con un muy uchaicuzu, yo me voy para apoyar a los chicos. Modela, gira y va a su lugar de trabajo. ¡Qué bonito! Eso ya es demasiado. Es la emoción que me genera Isique Salón y Spa, Guille. Muy bien, vamos entonces a jugar el deletreo. Los chicos están entusiasmados por jugarlo porque es un juego que le da bastante puntajes y están atentos, escuchando muy bien. Solo pueden pasar una vez, recuerden, pero vamos a hacer el repaso de la chajala rápidamente. Cada uno una hilera. Lalo, la primera hilera, por favor. A-cha-ha-i-ca-la. Sara. Ya-ma-na-ña-pa-ha. Por favor, nuestro querido Pedro. Da-sa-ta-u-wa-ya. Está listísimo, yo creo que ya ni repasarlo para mañana. Definitivamente, están preparados. Con ese nivel creo que ya lo borramos en la chajala. Saquemos en la chajala, no lo necesitan, ¿no? Ya lo saben de memoria. No, dice por si acasito. ¡Por si acasito! Muy bien. Bueno, el día de hoy he visto que nuestro Sacra ha estado muy amiguero, amigo de todos, ha sido. Sí, de todas formas, yo voy a pedirle que me ayude a elegir con quién empezamos el deletreo, Sacra. Sacra, tú decídelo, por favor. ¿A quién eliges? Uy, mire, ella hace su pasión, pero bailando, lo hace bailando. Lo hace bailando. Ay, 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 Sacra, qué buen ritmo. Mientras el Sacra baila y escoge, quiero recordarles que si ustedes en casa o en las redes sociales saben decir cómo están en Quechua, que es la pregunta que hicimos al comienzo del programa, van a poder participar. Llamen por teléfono a los números que están en pantalla. Llámenos, ¿cómo están? ¿Ya lo tienes elegido? ¿Ya lo tienes elegido, Sacra? Uy, uy, uy. Muy bien. ¿Pedro? Pedro, adelante, por favor. Tía Chaycuy. La tiana te espera. Recordar que tiana es asiento. Así es. Tiana, asiento. Tía Chaycuy. Muy bien, Pedro. Chicos, a Tipanacupuna tienen 40 segundos para que puedan deletrear la mayor cantidad de palabras en Quechua. Voy a repetir dos veces. Escuchen muy, muy bien. Y deletreenlo, como nos han enseñado en el achajala. En caso se equivocasen, tienen que retornar una vez más al principio y deletrearlo. Tienen la oportunidad de pasar una palabra, una vez. Muy bien. Ok, entonces, Kunan, Hayari y Kuzumia, teniendo todo muy claro, Pedro, a la cuenta de Kim Sa. Iskai. ¿Quién? Hayari. Ninacha. Ninacha. Na, i, na, a, sha, a. Wanwakuna. 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 Eh, wa, a, na. Wa, a, ka, u, na, a. Urunjuy. Urunjuy. U. Da, u, na. La que tiene que... No ha completado la palabra. Tiene que sonar el error. Solamente te faltaba, mira, la última letra. Pedro, pero lo has hecho muy bien. Muy bien, igual, 20 puntos para Pedro. 20 puntazos. Recordar que es cuando comete el error, que es que yo puedo hacer la tercera repetición de la palabra. Antes de eso, tenemos que esperar a que te equivoques o que pasen la palabra. ¿Ok? Wow, qué complicado este nivel. Pero 20 puntos para ser miércoles es mucho. Felicitaciones. Ahora, Sahra, cuéntame, ¿con quién seguimos? Uy, mire, todavía se va en baile. Será Sara, será la lo. Vamos rápidamente, Sahra. Uy. Creo que va por... Wow. Por Sahra, muy bien. Vamos, Sahra, por favor. Jau y Caimán, ven aquí. Tía Chay, cuy, toma asiento porque ya vamos a empezar con la cuenta regresiva. Kimsa. Iskay. U. Hayari. Yaguarcha. Yaguarcha. Yacha. Yaguarcha. Pasa, pasa. Jizquizcuna. Jizquizcuna. Jai, sa, jai, ca, u, na, a. Jizquizcuna. Jai, sa, jai, sa, ca, u, na, a. Chillicu. Chillicu. Chai, guá, chai, no. Chillicu. Chai, guá, chihuicu. No puedo repetir y no puede pasar. Chai, guá, sa, i. Se acabó el tiempo, pero míralo. Jai, guá, es una palabra que ayer habíamos aprendido. Chillicu. Chillicu. Pero bueno, igual hizo bastante. Pero 10 puntos para una palabra complicada. Muy bien, felicitaciones. Lo ha hecho Kusan. Vamos, Lalo. Lalo. Jamo y Caimán. Además decíamos, ¿no? El nivel de hoy día miércoles se ponía más complicado que el del resto de días que hemos vivido. ¿Y qué será para mañana? No quiero ni pensarlo. Vamos a venir preparadísimos para vencer toda la atención. A la cuenta de Kimsa. Iskai. Cook. Jai, y. Chic, chicha. Chic, chicha. Chai, chai. Chic, chicha. Pasa, pasa. Jai, ma, cuna. Ja, a, ya, ma, a, ca, u, na, a. Guau, chicha. Guau, chicha. Gua, a, ya. Guau, chicha. Gua, a, ya. Gua, guau, chicha. No podemos repetir ni pasar. Mamma, y ahí mamma. Mira, por favor, atrás. Mira, quiero explicar en esta palabra. Probablemente sea por lo siguiente, porque en algunos lugares he escuchado decir esta palabra en vez de guau, chicha, guai, chicha. Probablemente por ahí, ¿no? Por ese sonido se haya ido con la ya. Y era la guau, guau, chicha. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos un comentario de nuestro querido Yacha. Cuéntame. Yacha. Quería anunciarles que ya tenemos la llamada ganadora. Pero antes, pero antes, quiero hacer una pequeña explicación de los usos que hemos estado haciendo ahora en el deletreo. Sí. Hemos repetido varias veces cha al final. Eso indica, es el diminutivo. Una palabra agregada en cha indica diminutivo. Y también la palabra cuna, el sufijo cuna. Las palabras a quien se agrega cuna indica cantidad plural. Plural. No se olviden de eso en todas las palabras, porque ahora vienen las palabras un poquito más complicadas. Entonces, tenemos nuestra llamada. Ah, ya queremos saber quién será, quién se estará comunicando con nosotros en este momento. Hola, hola, Ima y Nayan. Pibán Miri Mazasku. Buenas, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Emily Meira. ¿Cómo es tu nombre? Emily. Emily, qué gusto. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? De San Juan del Urigancho. Qué bonito. Sí, aplausos para nuestros amigos de San Juan del Urigancho. Muy bien, ahora es momento de que nos preguntes tú misma. Pregúntanos a nosotros, ¿cómo están en plural? En quechua, evidentemente. Claro. Y my name is Kachkankichi. ¡Bien! Muy bien. Bien, entonces, nosotros, ¿qué le diremos? Cusa, estamos cusa. Pero mira los maravillosos productos que te llevas. Por supuesto. Mochila, todo. Para el colegio, en la universidad o en el deporte. Lleva contigo tus maletas y mochilas Volker. Búscalos en Facebook como Volker Perú. Volker lleva lo mejor de ti. Muy bien, entonces, vamos a pedirle a nuestra televidenta, la llamada ganadora, para que se mantenga en línea todavía. Pero yo quería hacerte una consulta. Yo también quería hacerte una consulta. Emily, ¿tú sigues el programa siempre con nosotros? Sí, tengo una hermana en Nueva Jersey que me ha recomendado a ustedes. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Emily, entonces, ayúdanos a deletrear, así como lo han hecho los chicos ahorita, la palabra que tenemos aquí atrás. Kichki. ¿Podrías deletrearla en quechua? En Kichki. Deletrearlo, a ver. Vamos. K. K. Ah, cha, i. No, otra vez. Falta la vocal que le sigue acá. Nuevamente, K. Oh. K, i, cha, cha. K, i. ¡Bien! Ves, ella al comienzo dijo, no, no creo que voy a hacerlo, pero sí lo sabe, porque ya está participando y tienes que inscribirte también para participar con nosotros, que todavía quedan algunas semanas. Así que, muchísimas gracias, quédate con nosotros de producción para coordinar la entrega de los premios. Vamos a un corte comercial, ¿te parece? Kari, i, cha, amigos. ¡Cotemos las cuñas, mamá, cuyo y chichu! ¡Cotemos las cuñas, mamá, cuyo y chichu! Sara y Lalo, que se están enfrentando por ver quién es el mejor esta semana y quién clasifica a la semifinal. Pero lo están haciendo bastante bien y viene otro juego que ya conocen. Por supuesto, además, amigos, probablemente ustedes desean estar aquí aprendiendo quechua y entrar en competencias. Y así es así, pueden enviarnos sus datos a pupilaspayacha y arroba irtp.gov.pe. Eso sí, deben tener tiempo de lunes a viernes porque los programas son en vivo. Y ser mayores de edad, evidentemente, para participar, manden su correo. Ahí en pantalla están saliendo todos los datos, así que vengan a participar con nosotros. Vamos con el Yupanacuno, ustedes ya lo conocen. Es numereando. Vamos a hacer operaciones con los números que tenemos en pantalla. Yo creo que ya ni es necesario. Si sacamos los números del tablero, ¿ustedes ya saben cómo contar del 0 al 10? Sí, mira, Sara dice que sí, pero sí necesita la lluvia todavía. Sí, a ver, Javier. Del 0 al 5, Javier. Chusa, Huk, Iscai, Kinza, Tawa. Hasta ahí ya está el Tawa. Sigue, por favor, Sara. Chusa, Sukta, Hanchi, Pusak. Ahí nomás. Y los dos últimos, Fer. ¿Cuál te quedaste? Pusak. Pusak. 9. Y Is... No recuerdo. Ishu. Ishu y Chunka. Y Chunka, muy bien. Muy bien, los tres le han hecho un trabajo en equipo. Vamos a dejar en pantalla, pero vamos también a ver su capacidad de resolver problemas matemáticos. Hagamos una suma, por favor, Iris. A ver. Sin que se vea, sin que se vea. Por favor, Ruxo. Ishu más Huk. Ya, Sukta nos dice Sara. Ishu más Huk. ¿Otra respuesta? Ishu más Huk. Alguien da más. Chunka, muy bien. Y la respuesta era Chunka. Javier. Tawa menos Chusa. Tawa. Menos Chusa. Tawa menos Chusa. Puedes repetirlo más veces, pero tienes que responder. Tawa, ¿no? Eso, muy bien. Muy bien, claro. A Pedro, a Pedro una más. Pedro, vamos contigo. Iskai más Suchta. ¿Cuánto da? Chunka. Iskai más Suchta. Ah, más Suchta. Usak. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí, es solo un poquito de ejercicio para poder entrar al juego. Ya saben las operaciones. Háganlo en orden correlativo. Piensen bien las letras. Cuidado la M y la W. A la cuenta de... ¿Quién es esa? Iskai. Tawa. UN GRAN ABRAZO PARA TODOS USTEDES. GRACIAS POR SIEMPRE VERNOS. Y TAMBIÉN VOY A ENVIAR UN SALUDO MUY, MUY, MUY CARIÑOSO PARA MÓNICA MEDINAS. UN SALUDO PARA TI, QUERIDA MÓNICA. ASÍ ES, UN SALUDO TAMBIÉN PARA LA FAMILIA CALDERÓN OBREGÓN DESDE TUMBES, EL NORTE EN NUESTRO PAÍS, HERMOSO. Y TAMBIÉN TE CUENTO QUE DANA LLANELA QUIERE ENVIAR SALUDOS PARA TODOS SUS AMIGOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ACOCHACAS, UN JUG PARA USTEDES QUERIDOS AMIGOS. MUY BIEN, UN SALUDO A TODA LA GENTE QUE NOS ESTÁ VIENDO, EL SÁ CREI QUIERE BAILAR, PERO ESTÁ INTERRUMPIENDO A VECES LA PANTALLA, NUESTROS COMPETIDORES ESTÁN MUY CONCENTRADOS, Y BIEN, ESTÁN RESOLVIENDO, NOS ESTÁN HACIENDO BASTANTE BIEN, AH. A VER, Y TAMBIÉN VAMOS A PEDIR A NUESTRA GANADORA DE REDES SOCIALES QUE NOS ESCRIBA POR INTERNO PARA HACER LLEGAR MÁS DATOS, Y PARA VER CÓMO PUEDEN LLEVAR SU SORPRESA. HOY SE ACABÓ EL TIEMPO, NO VALE, LALO, LO SIENTO, DÉJALAS POR FAVOR EN EL BORDE DE LA PIZARRA, MUCHÍSIMAS GRACIAS, AHÍ ESTÁ EL SÁHARA PARA RECOGERLAS, PERO POR FAVOR, NUESTRO YACHAK NOS QUIERE CORREGIR LAS PIZARRAS. ADELANTE, YACHAK. PÓNGASE A LA DERECHA, POR FAVOR, A LA DERECHA SUS PIZARRA. VAMOS CON EL PRIMER TABLERO DE PEDRO. PICHA MÁS TAWA, JAICATAR PEDRO, ¿CUÁNTO ES? MANAMARINCHU. SEGUNDO TABLERO, TENEMOS QUIMSA, LA RESPUESTA. 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 LA RESPUESTA CORRECTA, PARA QUE SEA EL MISMO NÚMERO, TENÍA QUE RESTARLE CERO. AHÍ TENEMOS UN ERROR, TENEMOS UN ERROR TÉCNICO. LA RESPUESTA ES CHUSA. CHUSA. Y LO HAÍA HECHO MUY BIEN. CON RECONSAR, SE ENREÓ, PERO MUY BIEN. ESO VALDRÍA. A VER, A VER, A VER. VAMOS A VER. TENEMOS AHÍ EN EL TABLERO. SUGTA. AJA. MENOS QUIMSA. QUIMSA. ES QUIMSA. ES QUIMSA. EL ERROR ES. SÍ, SÍ. TIENE RAÓN. ES CORRECTO. ESTÁ MUY BIEN, SÍ. ESTÁ MUY BIEN. SUGTA. SUGTA. AYINMI. PUNTO PARA PEDRO. CUSA. Y TARCERA OPERACIÓN. EL TERCER RESULTADO ES CUSA. PERFECTO. PERFECTO. CHISMAJU. CHUSA. 20 PUNTOS PARA PEDRO. 20 PUNTOS PARA PEDRO. SÚPER BIEN. VAMOS CON EL TABLERO DE SARA QUE TIENE AÍ UNA DUDA. QUE JUSTAMENTE AÍ ME RESULTÓ. SIN HABER VISTO EL TABLERO. VAMOS A VER. LA PRIMERA RESPUESTA. TAUA. TAUA. CORRECTO. TAUA. 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 30 PUNTOS PARA SARA. TAUA. MEZABA LA QUE DEN PARTIDAD. TAUA. TAUA. ESTAMOS A LA EXPUESTA. Son palabras que hemos visto en los tableros anteriores y por favor prenden sus plumones. Y las palabras son las mismas. Así es. Vamos entonces. Entonces, comenzamos. JUC. Cullicha. Cullicha. He dictado primero el número, no se olviden. JUC es el número, el número de la palabra. JUC es el número de la palabra. Está bien. Vamos con la primera palabra. ¿Estás bien, Pedro? Cullicha. Cullicha. Iscay. Chirapa. Chirapa. Chimsa. Ringricha. Ringricha. Tawa. Anjascuna. 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 Para todos es la palabra. Anjascuna. Anjascuna. Pichja. Uyatukuna. Uyatukuna. Anjascuna. Un, pero ¿repetir? UNA VEZ MÁS ESTA. REPETIMOS LA ÚLTIMA OPCIÓN PARA TODOS, HUY A TU CUNA. AHORA SÍ, YA CORRIGIERON PALABRAS REPETÍAS EN LOS TABLEROS ANTERIORES. MUY BIEN, VAMOS A CORRIGIR ENTONCES DEJEN SUS PLUMONES Y EN LA MISMA FILA EN EL ORDEN LALO, SARA Y PEDRO, PASEN POR AQUÍ ADELANTE, IRIS QUIERE, ME DIJO POR FAVOR, YO QUIERO CORRIGIR A PEDRO. SÍ, DÉJAME POR FAVOR LA OPORTUNIDAD DE HACERLO CUANDO QUIERA, IRIS. POR SUPUESTO, YA LES DIJE, TENGO FE DES DEL PRIMER DÍA, YO CONFÍ. VAMOS, IRIS. VAMOS, CHICOS, A VER, PEDRO, YACHAS, PERO YO QUISIERA QUE USTED ME REPITA ESTA PRIMERA PALABRA, ¿QUÉ PALABRA ES LA QUE DIJO? ULICHA. 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 NO TENÍA NI Q, NI H. ERA? MANAMALLINCHU. ERA U O Q. ULICHA. ULICHA. DE MORADO. ULICHA. MANAMALLINCHU, PEDRO. CHIRAPA. ARINMI. CUSA. ERINGRICHA. Eh, AQUÍ LO HE CORREGIDO, PERO NINGUNA DE LAS CORRECCIONES ESTÁN CORRECTAS. NO. ERINGRICHA. MANAMALLINCHU. MANAMALLINCHU. ANHASCUNA. ULUY, ULUY. H INTERMEDIO NO VA. EL COLOR AZUL HA SALIDO EN EL TABLERO. MANAMALLINCHU. LES DECÍA QUE H INTERMEDIO NO VA. EN ESTE CASO SERÍA UNA Q, PORQUE LES DECÍAMOS QUE LA H TAMBIÉN TENÍA SONIDO J, PERO AL ESTAR EN MEDIO DE LA PALABRA, QUERIDO PEDRO. LA SIGUIENTE PALABRA. LA CUATRO, LA QUINTA. LA CUATRO, LA QUINTA, ULLA TUCUNA. 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 EL ULLA TUCUNA TAMBIÉN LO VIMOS AYER. CHICOS, PERO HEMOS LOGRADO 10 PUNTOS MUY FELIZES, PEDRO. PERO HEMOS LOGRADO. Y AHORA, HABÍA UN COMENTARIO QUE YACHAC NOS HACÍA AL COMIENZO, QUE ESTEMOS ATENTOS A AGREGAR EL CHA Y EL CUNA. QUE ERA PARA ESTO. EXACTAMENTE. YO SÍ PRESTÉ ATENCIÓN, YACHAC, NO SE MOLESQUE. GRACIAS, GUILLO. VAMOS CON LA PRIMERA PALABRA, QUE ERA. CUYICHA. MANAMAYINCHU. YA LO HABÍAMOS LISTO. ASÍ ES, DEMORADO. CUYICHA. CHIRAPA. ALLIGMI. TINGRICHA. ALLIGMI. ANJASCUNA. ALLIGMI. UYATU CUNA. UYATU. UYATU. GALLINASOS. UYATU. 30 PUNTASOS. PARA SARA. Y VAMOS A VER QUE TAL LO HIZO LALO, QUE HASTA CORRIGÓ EN ALGÚN MOMENTO. A VER. UYICHA. MANAMAYINCHU. EL COLOR MORADO. CHIRAPA. ALLIGMI. ALLIGMI. RIGRICHA. ALLIGMI. ALLIGMI. ANJASCUNA. ALLIGMI. UYATU CUNA. UYATU CUNA. UYATU CUNA. CON DOBLE E. L ERA. PORQUE YA ESTABA SUPER BIEN LA PALABRA. SOLO FALTABA ESO. MANAMAYINCHU. PERO TIENE TAMBIÉN SUS 30 PUNTOS. MUY BIEN LO HECHO LALO. Y VAMOS A VER EL PUNTAJE ACUMULADO A ESTOS MOMENTOS DE NUESTROS TRES COMPETIDORES. MUY. VAMOS CHIRAPA. PORQUE DE VERDAD ESTÁ SUPER APRETADO. NO QUIERO SABER CÓMO SE VA DEVELAR EL VIERNES ESTE PROGRAMA. PORQUE PEDRO YA TIENE 300 PUNTOS. SARA SUBE A 390. Y LALO 410 PUNTOS. UN BUEN JUEGO. PEDRO LO PUEDE PONER EN COMBATE EN CUALQUIER MOMENTO. Y TODAVÍA TENEMOS MÁS JUEGOS EN TI PANACUCUNA. AMIGOS MUCHO POR VER. CUTIMO ESTÁS CUÑAM. NO SE MUEVA. YA VENIMOS. YO TE VIVÍ, YO TE VIVÍ. 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 PASASTE POR MI VIDA, TAMBIÉN POR MI CORAZÓN. PASASTE POR MI CUERPO Y ME DEJASTE UN BUEN SABOR. Y O QUE TE NO ESTABAS AHÍ, YO TE VÍ, YO TE VÍ, YO TE VÍ. YO TE VIVÍ, YO TE VIVÍ. YO TE VIVÍ, YO TE VIVÍ. YO TE VIVÍ. QUE VIVÍ. YO TE VIVÍ, YO TE VIVÍ. ¡CUTIRA MUNICULE! Uy, estamos. Uy, no. Uy, no. Lo perdimos al Zahra. Lo ganamos, más bien. Me encanta verlo en vivo. Cuando ya le agarra la música, lo perdemos. ¡Ay, ay, ay! Se olvida el programa. Pasa por delante nuestro. No le importa. ¡Pero qué bonito! Muy bien, qué bonito la música peruana. Pero ahora sí. Nuestro Sahra también está muy bonito. Obvio, elegantísimo. Y de naranja. Chica Suti, vamos a armar el nombre, perdón, el nombre correcto. Así que vamos a hacer unas rondas porque tenemos un invitado especial, te cuento, Iris. Ay, 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 ¿quién será? Estoy ansioso por conocerlo. Bueno, estamos con todo el ritmo los Antipanacuscuna, pero es momento de jugar. Pero qué bonito bailan, míralo. ¿Quién será el primero o primero en jugar? Pedro ya lo hizo. Creo que podría ser Sahra, ¿no?, quien empiece en este juego. Muy bien, Sahra será la primera en jugar el Chica Suti, nombre correcto. Así que recuerden que van a ver la imagen y ustedes mismos no tendrán que decir cuál es el nombre correcto de esto. Así es, chicos, tienen cuatro alternativas, pero una sola es el nombre correcto de la imagen que vamos a tener en pantalla. Yo creo que ya podemos verlo a la cuenta de Kinza. Iskai. Hu. Hayari. Vamos a ver la imagen. Recuerden decirnos letra y palabra. Ah, Huasi. Ah, Huasi. Huasi nos dice Sara. Ah, Jimmy. Muy bien. Kusa, lo hizo Kusa. Y cuéntenme, ¿ya era para puntaje, producción? Sí, claro. ¡Claro! 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 Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Siguiente palabra. Hayari. Completa la ronda. ¿A, B, C o D? D. Chaki. D. Chaki. Sí, lo hicieron limpio, total. Primera ronda. Se han ganado una ronda más. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Perfecto. Me parece Kusa. A ver, Sara. Sara. Vamos con la siguiente imagen. Hayari. Kiru. Ah. Ah, Kiru dice. Con seguridad. Sin miramientos, ¿ah? A toque, sin pensarlo ni nada. Vamos, por favor, Lalo. Siguiente palabra. Hayari. ¿Cuál es el nombre correcto de ojo? D. Ñawi. D. Ñawi. Hayari. Kusa también. Oye, están, pero mucho nivel, ¿ah? Siguiente, Pedro. Con mucha suerte. Hayari. Boca. A, B, C o D. B. Kimi. B. ¿Cuál sería la pronunciación? Ay, 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 ay. Kimi sería, pero igual estaba mal. Ay, 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 ay. Ah, ya sé cuál es. Sí, te diste cuenta tarde, Pedro. A, Simi. A, Simi. A, Simi. Muy bien, Sara. Oportunidad para Lalo. Tengan cuidado porque errar una, ya le dan el punto a la siguiente. Así es. Hayari. Y, ¿ah? Hemos visto también, ¿ah? Ah, Chupcha. Bien. Ay, Kimi. Muy bien. Vamos con Pedro. Unita más, Pedro. Unita más, Jallari. Cabeza. A, Juma. A, Juma. ¿Segurísimo? Bueno. Vamos a ver. Seguurísimo para Malinchu. Sara, vamos. Sara creo que no la tiene tan clara. B, Uma. B, Uma. Uma. Cabeza. Uma. Ayimi. Muy bien. Vamos con la oportunidad de Lalo. Hayari. Siguiente palabra. Oreja. De. Rinri. Rinri. ¿Cómo? De. Rinri. Bien. Producido. Con el arreglo del quechua. A mí hasta ahora me sigue costando. Rinri. Rinri. Sí. Yo creo que unita más, ¿no? Unita más. Vamos, Pedro. Pedro, lúcete, Pedro. Hayari. Verde. Verde. Ay, ay, ay. A, B, C o D. B, Humir. B, Humir. De Humir. Pedro. Ayimi. Muy bien. Cusa. Para Sara, siguiente oportunidad. Hayari. Hayari. Otro color. Negro. De. Yana. De. Con seguridad también. Yana, negro. Ayimi. Y finalmente, Lalo cierra, por favor, con broche de oro. Hayari. Ay, esternocleo, mastoideo. No, mentira. ¿Cuál? Flor. A, B, C o D. A, B, C o D. Uy, arigui, Kiko. De, guaita. De, guaita. Lo dice con inseguridad. Guaita, flor, arigui. Cusa, yana. Lo han hecho súper bien. Vamos a ver el puntaje acumulado hasta este momento de nuestro Setipanacuzcuna, porque Pedro ya tiene ahorita 320 puntos. Sara sube a 440 puntos. Y Lalo sigue liderando con 460, pero nada está dicho. Esto se va a poner de candela y de verdad va a estar de lujo, pero ahora. Así es. Vamos a pedirlos a Setipanacuzcuna. ¿Qué palabras se acuerdan? Javier, Lalo, una palabra. ¿Qué hayan aprendido hoy? Guaita. Guaita, flor. Cusa, Sara, tú. Guiru. ¿Qué es? Loro. Guigru. Guigru. Guigru, con cú muy bien. Pedro, cuéntanos tú, ¿qué palabra aprendiste? Tawa en número 4. Tawa en 4. Es su número de la suerte, me parece. Tawa 4, Cusañaña, Tipanacuzcuna. Lo están haciendo muy bien. Mañana tenemos todavía muchísimos retos más que superar. Vamos a invitar ahora sí. Le dijimos que tenemos una sorpresa para el cierre del programa. Y es que tenemos un gran invitado, un gran artista. Fuerte el aplauso para Edwincito de Paucará. Edwincito de Paucará. Un aplauso, bienvenidos. ¡Qué gusto, hermanos! Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito. Qué bonito volver. ¿Qué tal con las presentaciones? ¿Qué nos trae Edwincito en las próximas semanas, meses? ¿Qué tal? Claro que sí. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todo el Perú. Bueno, el día 1 de mayo estamos celebrando nuestro concierto en la capital Lima. En el Día del Trabajador, por supuesto. Por eso vamos a hacer la cordial invitación. Un día de calcio, pero para salir a divertirse. Claro, por supuesto que sí. El día 1 de mayo en Complejo Santa Rosa. Para saber más fechas y demás, Edwin, en las redes sociales, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Con mi nombre, Edwincito de Paucará. Por supuesto, en todo. Y desde Huancablica para todo el mundo. ¡Huancablica para todo el mundo! Fuerte aplauso con usted, Edwincito de Paucará. ¡Gracias! ¡Edwincito de Paucará! Siento dolor en mi alma Que me tortura la vida Y en vez de que tú me dejaste No puedo vivir tranquilo No puedo estar tranquilo Y en qué delito he cometido Para merecer tu engaño Y quisiera morir y morir Por tu cariño, mi vida Por tu cariño, mi vida ¿Recuerdas? Que yo te amaba de corazón Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no entiendo tu abandono Y qué mala vida Que tengo Qué mal destino ¿Qué pasó? Quisiera llorar Y llorar Pero no puedo No puedo Pero no puedo No puedo ¡Aquella tarde de amor! ¡Cuántas noches de placer es! ¡Y recuerdos que no puedo olvidar! Que me tortura la vida Que me tortura el corazón Amorcito, cariñito ¿Dónde, dónde te marchaste? Vuelve, vuelve A mi lado Mi corazón Sufre por ti Amorcito, cariñito ¿Dónde, dónde te marchaste? Vuelve, vuelve A mi lado Mi corazón Sufre por ti ¡Ay, cha, 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 cha! ¡Maneches, Sebastián, mis amigos! ¡Brazo! ¡Pero! ¡Muchas gracias, de Luis Ipe Pancará! ¡Lo dejamos con qué está pasando! ¡Pajaricama! ¡Hasta mañana! ¡Pajaricama, Perú! ¡Tú van a chingar mal!